Y para darnos más detalles sobre este supuesto ataque, tenemos a Adriana Núñez, periodista de La Voz de América desde Venezuela. Un gusto tenerte acá con nosotros, Adriana. Un gusto saludarle. Muy bien, por dicha. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama en Venezuela en estos momentos? Hace apenas minutos el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, anunció que ya estaban tras las rejas todos los implicados en este supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, en el que se hicieron volar dos drones supuestamente con carga explosiva de C4. Hubo un primer drone que explotó cerca de la tarima donde se encontraba el mandatario nacional y allí, pues como ustedes estaban mostrando en las imágenes, está el momento de desconcierto con el presidente cuando interrumpe abruptamente su mensaje. Sus oficiales de la seguridad intentan protegerlo con material blindado. Se ve la estampida de la tropa, pero lo que se conoce hasta ahora es que hay seis personas implicadas, las que estarían tripulando o manejando, perdón, a distancia estos drones. La ciudad de Caracas amanece hoy más tranquila, aunque a esta hora se realiza una movilización en apoyo al presidente Nicolás Maduro por parte de sus seguidores en rechazo a lo que se ha calificado como un atentado terrorista. Mientras tanto, la oposición se ha desmarcado de este suceso y ha manifestado que también el gobierno, en lugar de ir adelante con las investigaciones de manera seria, lo que intenta es desviar la atención sobre los principales problemas que aquejan a la nación, como es la escasez de alimentos, de medicinas, así como también la gran crisis económica que está en este momento golpeando a los venezolanos. Nosotros pudimos ir hace pocos minutos al edificio donde cayó un segundo drone y aún la gente nos relataba los momentos de angustia que vivieron ese día. Aunque la prensa internacional había hablado de la explosión de una bombona, esa teoría fue desestimada horas después por los propios vecinos de la zona que vieron el drone. Incluso el canal Telemundo pudo grabar el momento en el que ese drone está circulando por uno de los edificios, tropieza con una ventana, la rompe y explota. El día de hoy, pues como les manifestaba, se está realizando esta hora una movilización en apoyo al presidente Nicolás Maduro por parte de sus seguidores, por lo que se espera que en apenas minutos haya un nuevo pronunciamiento. Recuerden ustedes también que se ha señalado al expresidente de Colombia de estar detrás de este supuesto atentado. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha manifestado que él no está detrás de nada de esto, se ha desmarcado del suceso e incluso dijo que el día sábado tenía asuntos más importantes que atender, como era el caso del bautizo de su sobrina. En todo caso, la presencia policial que se vio durante los días sábado y domingo, el día de hoy, ya no está. Ya la ciudad está volviendo poco a poco a ser un poco más como es habitualmente. Pues ya no hay esa presencia policial, esa cantidad de patrullas que estaban merodeando la ciudad. Lo que sí es que se han registrado allanamientos en hoteles de la ciudad capital para dar con el resto de los implicados o personas que podrían también estar vinculadas a este ataque. Muchísimas gracias Adriana por este amplio reporte. Vamos a estar atentos de lo que suceda en los próximos días allá en Venezuela. Muchísimas gracias.